Trabajando a tope Bien, ahora mismo la verdad que con mucha ilusión trabajando diariamente a tope para cuando tenga la oportunidad de poder ayudar al equipo en todo lo que pueda Fueristas somos siempre, cuando no juega y cuando juega sino que eso también hay que ganárselo, estamos trabajando bien El jugador se prepara siempre para estar en las mejores condiciones para cuando el míster lo necesite y responde No, no pasa nada, el míster también tiene que tomar decisiones que son difíciles porque son 25 jugadores y es complicado también A día de hoy tienes que jugar como si te pones el míster el portero Los extremos también me siento cómodos porque de pequeños en categorías inferiores siempre también es jugador Yo creo que de esa posición me puede ir mejor, yo creo, porque teniendo un delantero al lado me ayuda, ¿sabes? Porque yo soy más de venir a recibir, dar balones y al espacio y yo creo que de alguna manera ahí me encuentro más cómodo Hemos estado dos años casi sin la afición y por ello desde casa que nos han apoyado hemos estado luchando Yo creo que hemos conseguido buenos objetivos, se toca seguir y este es el camino yo creo Ahora era raro ver gente en el estadio, ¿sabes? Cuando tú entraba y dices, ostia, que... Pero la verdad es que se agradece porque ya necesitábamos a nuestra afición que nos den ese fruto de energía Y ya sabemos que siempre nos lo dan De verdad que me queda la espina de no haber podido celebrarlo con nuestra gente porque a día de hoy ganar una copa es muy complicado Y yo creo que eso es de todos nosotros, es del gran esfuerzo que hemos hecho nosotros Tanto como nosotros como la gente desde su casa apoyándonos y la verdad que por esa parte es una pena Nosotros nos marcamos trabajar diariamente, ganar el próximo partido del Celta y así Intentamos siempre conseguir nuestros objetivos que es estar en lo más alto posible y como estamos ahora yo creo que podemos hacer grandes cosas Sí, exacto, eso luego se muestra en el campo cuando todos somos aquí una piña, trabajamos bien, trabajamos en equipo, luego se refleja en el campo Igual que Josep, con el Siri, sí que es verdad que les ayuda un poco a adaptarse aquí al club, enseñarles cómo va todo aquí, la audición que es una maravilla Igual que con ellos, con cualquier compañero que venga, sabemos que el Siri ha tenido una evolución muy grande Y yo creo que si sigue así trabajando como lo está haciendo, le va a ir como lo está haciendo Sí, la verdad que fue un orgullo máximo porque al final la última vez ya lo daba todo por perdido Porque fui hasta ahí y ya me dijeron que no había manera de poder cambiar la normativa Y bueno, al mes o así me llamaron otra vez y me dijeron que al final sí y la verdad que te emociones No, no me has llamado a nadie pero yo creo que era evidente cambiar eso porque por pocos minutos no te pueden parar una carrera así de bonita Bueno, la verdad que jugar un mundial con Marruecos sería un sueño para mí como para cualquier futbolista, niño y la verdad que sería un orgullo conseguir estar ahí Ahora nos queda un partido de ida y vuelta que es donde veremos si vamos Pero yo creo que tenemos un gran equipo, plena confianza en todos nosotros porque también somos una familia Y yo creo que esa nota también en estos partidos Ahora toca estar aquí en el Sevilla, concentrarse y ir a por todos Marcarnos los objetivos que queremos tener para la temporada Trabajar, jugar sobre todo y ganar un puesto Gracias Aguirre Gracias.